qué tal amigos blogueros bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el vídeo anterior estuvimos hablando sobre las plantillas premium descargamos una muy económica en una página que se llama plugin stands punto net por un precio de 4 dólares con 49 centavos vamos a probar la continuación vamos a instalar ya el dominio lo he registrado el registrado del dominio en la empresa nenshe y aquí mismo vamos a instalar wordpress en nuestro plan de hosting que tenemos con esta empresa muy recomendable desde mi experiencia una de las mejores empresas por un plan económico te dan opciones de instalar muchos sitios y también de eso te da certificados de seguridad que fácilmente se pueden y que en otro vídeo te estaré enseñando pero con otro proyecto sobre cómo activar las certificados de seguridad que te dan en chat por un año gratis vamos a instalar entonces para nuestro proyecto vamos a instalar wordpress seleccionamos acá ya estoy artificial yo supongo que ya te lo sabes estás en tu panel de control de en ese panel luego te das a instalador o creador de sitios y ahí te sale la opción de wordpress vamos a seleccionar en esta sección seleccionamos el dominio que vamos a instalar en el caso es este que se llama ideas pro punto net con certificado de seguridad ahí yo quiero yo quiero ponerle https con la triple w o solamente con https que pues yo lo uso https ya que tenemos un certificado de seguridad activo acá vamos a colocar solamente lo vamos a dejar así para no atrasarnos mucho ni ponerle tantas cosas el username si vamos a poner vamos a ponerle el nombre de él de nuestro proyecto casa porque después no lo vamos a poder cambiar así y luego seleccionamos le vamos a seleccionar español español donde está que no lo veo español español acá está seleccionamos español y nada más que eso vamos a seleccionar una plantilla y le vamos a instalar la plantilla se instalará perdón por un ruido pero estamos en la sala y la plantilla se ha instalado vamos a ingresar a nuestro panel de control de wordpress este nuestro panel de control de wordpress no lo podemos ver y vamos a apariencia seleccionamos la opción donde dice temas y vamos a ver nuestro blog veremos que se encuentra con algún tema de faul de wordpress como se ve actualmente este es nuestro tema que tenemos vamos a instalar el tema que descargamos este es nuestro tema que hemos descargado lo descargamos de esa página que se llama plus intense punto net el nombre viene como ten forest una de las primeras páginas que te sale como venta y pionera en ventas de plantillas de páginas completas de wordpress en este tema que hemos descargado nos da todo el p el psd también nos da la página completa en html hasta toda la plaza la página se la quieren trabajar en html muy excelente porque está muchas opciones también está está en psd para photoshop ahí está el tema hijo que es el que instalaremos pero primeramente antes de instalar el tema hijo tenemos que instalar el tema completo que es este yo en mi caso ya lo tengo descomprimido es seleccionado este y también hemos quitado del archivo y lo hemos sacado es el tema hijo que es este luego vamos a instalar es primero instalamos el tema original normalmente se tarda algo porque obviamente tiene algún peso un par de minutos ya hasta que se exporten todo lo que es el estilo las páginas vamos a esperar un momento todo lo estoy haciendo en vivo no estamos editando para que más o menos vean de eso depende de tu internet mi internet está un poco feo normalmente así que también recuerda suscribirte a mi canal para más vídeos tutoriales más guías que estaré haciendo a continuación en nuestros próximos meses y pues también visitando mi página web oficial que es el servicio de ayuda punto net ahí puedes darte una visitadita en servicio de ayuda punto net donde subo muchos artículos de experiencias desde ganar dinero hasta cómo usar lo básico en wordpress vamos a seleccionar nuestro nuestro archivo es este esta es la plantilla en wordpress y la vamos a proceder a instalar todos los comprimidos deben estar en en puntos y recuerda si es la primera vez que estás instalando un tema tiene que estar en punto si allá vemos que se está moviendo lleva en la parte inferior izquierda ya 42 44 47 y va subiendo está subiendo luego de esto vamos a instalar todos los plugin que nos da y vamos a instalar el tema hijo y luego ya solamente queda la a meterte un poco a travesear a explorar a ver cómo se edita tu template y así ahora dice que está y lo procedemos a activarlo vamos a activar mira que todo está funcionando correctamente ahí está y vamos a instalar antes de que instalemos todos los complementos por lo menos acá en la primera opción que nos sale todos los complementos quite las fuentes en market plugin en vato los emails descripciones y todo ese tipo de cosas vamos a instalar todos los plugins algunos clientes a veces te dan error así que así que pues eso es lo que he visto sobre este tema no lo he revisado muy bien para hacerte pero si la funcionamiento todo funcionó todo está correcto al instalar ahora aunque ya se ha instalado suscripción de correo electrónico el correo electrónico vamos a explorar todo instalar complementos vamos a ver si se activa y terminó complementos requeridos Lo sentimos, dice hay un error Vamos a revisar que es lo que pasa Algo con Con los plugins Tiene que ser, vamos a ir a la sección de plugins Hay que tener un poquito de paciencia Internet no es muy rápido Vamos a ver Este es el editor Es el producto No hay que ver Es plugin Ando un poco perdido Acá está Vamos a activar todos los plugins Vamos a activarlo Activar Ahora vamos a regresar a plugins Permítame un momento Vamos a hacer todo el proceso Vamos a ver si hay otro Sin activar que sea De mucha importancia Correcto Luego este activo Vamos a seleccionar Vamos a subir la plantilla Vamos a subir el tema hijo De este tema Que todos vienen juntos Recordemos Vamos a seleccionar Vamos a ver dónde estás Dónde estás Acá estás Vamos a instalar el tema hijo Y se está instalando Ya existe Entonces vamos a revisar Dice que ya existe el tema hijo Vamos a activar Supongo que es este Vamos a probarlo Vamos a seleccionar A reflejar nuestra página Y ahí está Como puedes ver Ya está apareciendo Solamente nos toca Instalar El contenido de demostración Ahora sí Vamos a instalar Y el proceso de exportación De todos los archivos Se está realizando Eso puede tomar Algunos minutos Como puedes ver Vamos a recapitular Revisamos los plugins Que de los complementos Necesarios Estuvieran instalados Luego nos fuimos Revisamos Instalamos el tema hijo Ya el tema hijo Ya se había instalado Y activamos el tema hijo Y exportamos Para seguidamente Exportar todo el contenido La página está muy buena Es excelente Para el proyecto Que estamos haciendo Se está instalando Como puedes ver Todo depende De la velocidad De tu internet Si tienes más dudas O sugerencias Recuerda escribirme Por ahí en mi correo De mi sitio oficial Soporte Arroba Servicio De ayuda Punto Net Ese es mi sitio Servicio De ayuda Punto Net Donde creo artículos Completamente Desde mi experiencia Y como crecer Aca a través De tu página web A través de tus redes sociales Y también Como monetizar Tus sitios Con muchas empresas He estado probando Popads Ahorita estuve He pasado casi dos semanas Cobrando un dinero En ProPayer Ads Ya luego Esperen mi artículo Vamos a ver Si llegó el dinero Con ProPayer Ads Una de las alternativas A Google AdSense Y por supuesto También Como ganar dinero Con Google AdSense Y un poco de SEO Lleva a 12 De 12 De 120 Vamos a esperar Un momento Porque todo lo estoy Haciendo en vivo Recuerda también Eso Lo estoy haciendo En vivo Para que miren Que Si existen errores Ah no lo corregí Después lo edite El video Nada Vamos a hacerlo Todo completo Directo En vivo El proceso De instalación Vamos a ver Como se ve Esta plantilla Es muy buena Para las personas Que quieren Hacer sus negocios De análisis SEO Este les puede servir Por un precio Módico De 4 dólares 1.49 Muy buena Muy buena Lo único Que en esta empresa De Plugins Tens Punto net De wordpress Es que no te dan Soporte Porque ellos Supuestamente Mis investigaciones Esta empresa Que tiene licencias De por vida Para los creadores De templates Y después Se dedica A revender Y obviamente Les sacan Pues Una buena pasta Un buen Un buen Un buen dinero Cobrando Precios muy bajos Tienen tiempo Para poder Hacer sus promociones Y revender Todos sus sitios Lleva a 103 De 120 Ya esta Ya esta Ya luego esta Y luego de esto Solamente no te queda Como te digo Explorar Si has usado Elementor Más o menos Sabes como es Es similar Completamente similar Editas en vivo Si quieres O editas A través De los Widgets Todo esta Ya ahora La pagina Se esta refrescando Y si tienes Alguna curiosidad Más adelante De como quedó El sitio Te invito a visitarlo Se llama Ideaspro.net Y como podemos ver Ya el sitio Está completo Está instalado Está exportado Está todo Todo en otro idioma Nosotros lo podemos Editar Todo lo que queramos Está Muy Muy completa Para las personas Que quieren Hacer algún tipo De negocio Como puedes ver Ahí está Esta sección De abajo Del footer Lo puedes Editar Desde la Apariencia Ya Ahí lo puedes Editar Solamente Es escudriñar Un poco Explorar Conocer El editor Vamos a ver Que pasa Si le vamos Acá Actualizar La base De datos No lo vamos A hacer Ahorita Luego lo vamos A hacer Si quieres ver Como más o menos Va quedando El sitio Te invito A suscribirte A mi canal A visitarlo También Se llama Ideaspro.net Para que veas Como va quedando Nuestro proyecto Un web Acá En wordpress Con plantillas Premium A un precio Muy Muy económico Y por supuesto Usando tu hosting Y tu certificado De seguridad Más videos Para la próxima Recuerda suscribirte Y visitar mi canal Serviciodeayuda.net Hasta la vista Blogueros Espero que sea De mucha Ayuda Chau chau